Que la escuela siga viva, es decir, desde luego que ver este campo lleno de niños y no tan niños hace que el deporte en Santiago del Teide siga evolucionando y ese es nuestro reto, nuestro reto cada año es que cada año hayan más niños en las diferentes actividades que organiza el ayuntamiento nuestro reto no es otro, sino que se formen como deportistas y como personas que es lo importante, que ganar, todos queremos ganar, pero gana uno solo es decir, el partido lo juegan dos y lo gana uno y a veces empata pero lo importante es formarse como deportistas y como personas yo desde luego que a todos les deseo una gran temporada que disfruten jugando a fútbol, que es el rato también para poder disfrutar del ocio que es el deporte y el fútbol y que disfruten de él y nada, tengo también palabras sobre todo para Regional que el año pasado hizo una gran temporada y este año también con este nuevo tándar de entrenadores pues ya han hecho una muy buena Copa de Líos Rodríguez López, han ganado los cinco partidos que han disputado y se han clasificado para la siguiente ronda desde luego que estamos muy contentos con el trabajo que se está realizando desde los entrenadores y sobre todo el trabajo serio que se está haciendo con el Regional y ojalá que sigan así durante todo el año el reto no se pongan retos, el reto es mantenerse y después lo demás vendrá es decir, yo creo que meterse presión y el juvenil, que tenemos también un muy buen juvenil pero sin retos, el reto es mantener la categoría que es importante, mantenerse tanto en Primera Regional del fútbol regional como en Primera Regional de juveniles y después si se consigue algo más bienvenido sea. Yo desde luego a todos los deportistas de Santiago Alteide y en especial a los de Regional, que hay mucha gente que le han venido a ofrecer dinero para que se vayan a otros equipos y hay diferentes jugadores que hoy están aquí con nosotros, que así ha sido y ellos han querido quedar en Santiago Alteide, agradecérselo enormemente y que también se lo gratifiquemos la gente de Santiago Alteide viniendo a los partidos, ellos juegan normalmente los viernes en la noche y estando con ellos y con todas las categorías es decir, no solo con la base que es importante venir a ver nuestros hijos sino con el Regional que hace un magnífico fútbol y todos son de aquí de la zona de Santiago Alteide y de Guía Isora, son jugadores todos de la zona y todos creados en esta escuela. Gracias de nuevo y ojalá que al final de año estemos hablando de una gran temporada y sobre todo que no haya habido lesiones y que nadie y que todo el mundo haya disfrutado del fútbol. Muchísimas gracias y una temporada de éxito para todos. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 un año más presentando la Escuela de Fútbol Santiago del Teide. Para el Ayuntamiento de Santiago del Teide sigue siendo un reto importante mantener este club debido al número tan importante de niños que se encuentran haciendo deporte en la escuela, donde no solo tratamos de educar a los niños y formarlos en el deporte, sino también crear una disciplina deportiva donde ellos sepan respetar a los compañeros y trabajar en grupo. Ese es el objetivo principal de la escuela, enseñar, y para ello estamos trabajando en los ayuntamientos. Este año hemos seguido haciendo un esfuerzo en mantener la escuela, pero también ampliando, ampliando en equipos, hemos conseguido tres equipos más este año en la cantera de nuestra escuela, pero también ha vuelto el equipo fémino. Quería agradecer a Nieves y al señor José, su esposo, que han colaborado bastante para que las féminas vuelvan a Santiago del Teide. Hemos recuperado nuestras jugadoras de Santiago del Teide que estaban perdidas un poco en el deporte y las hemos vuelto a rescatar para que este equipo vuelva a salir adelante y creemos que este año, bueno, va a ser un año complicado para ellas volver a retomarlo, pero esperamos que el próximo año la escuela de fútbol Santiago del Teide del fémino pueda contar con más jugadoras. Esperemos que a lo largo del próximo mes ya estén integrados todos los equipos. Buenas tardes y espero verlos tanto en Tamaimo como en Puerto Santiago para ver sobre todo la base. Gracias. También añadir que este año como novedad va a haber un equipo de féminas, que hoy no han podido estar por ayer jugar un partido en guía de 10 horas, pero que sí va a formar parte también de la escuela de fútbol para esta temporada que recién empieza. Ya, 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 ya. борte. All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go For the night Gracias por ver el video Gracias por ver el video